Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la nueva temporada de Al Cien. El día de hoy tenemos un video muy interesante. Y bueno, la dinámica es que vamos a hacer una cadena de preguntas random, que consiste en que nosotros vamos a generar la primera pregunta para una persona extraña, desconocido, y luego ese desconocido tiene que hacer la pregunta que le vamos a hacer al siguiente desconocido y así se va a formar una cadenita. Entonces, pues la primera pregunta con la que vamos a empezar es, ¿qué va primero, el cereal o la leche? Comencemos. El cereal. ¿Tú sirves el cereal primero? Claro. ¿Por qué? Es lo más normal del mundo. Y si lo haces diferente, no sé, no puede ser tan bien. Bueno, dinos en 30 segundos una pregunta random que le harías a un extraño. ¿Prefieres ser tatuado o que te tatúen? ¿Qué prefieres? ¿Que te tatúen o que tatúes a alguien? Pues yo creo que yo tatúara a alguien. Pues así si lo echo a perder, pues es en la otra persona y no en mí. Ahora, ¿cuál sería la pregunta random que tienes para la próxima persona? ¿Qué prefieres? ¿Comida del comedor o comida del snack? Uy, depende. Depende qué es, porque si es desayuno, comida, cena. Bueno, supongamos que es una comida que no te gusta. Ah, snack. Snack. Comedor. Comedor. Ok, bueno. Bueno, ¿cuál es la pregunta que le haces a la siguiente persona? ¿Qué prefieren? ¿Quitar matutina o despertina? Si es interno. Si es interno. La matutina. ¿Por qué? Porque te tienes que parar temprano y luego te estás estudiando y no te da tiempo de hacer tus cosas. Sí, es cierto. Bueno, ahora una pregunta random que le harían alguno de ustedes tres a la siguiente persona. Claro. Bueno, ¿frío o calor? Frío. Frío. ¿El calor o el frío extremo? Yo el frío. ¿Por qué? Es que es más soportable, pues te abrigas y ya soportas el frío. En cambio el calor es como que es muy hostigoso, a mí no me gusta, no me gusta el calor. Yo prefiero el calor, el frío no me gusta. Sudo más con el frío que con el calor. Y es más, para mí me gusta más de que andar con ropa ligera en vez de muchos abrigos. Ok, ok. Bueno, ¿cuál es su pregunta random para la siguiente persona? ¿Quieres la fruta con o sin chile? Sin chile. ¿Por qué? Depende de qué fruta sea. Válido. Ok, ¿qué pregunta random le haces a la siguiente persona que vamos a entrevistar? ¿Cuál es? ¿Qué deporte le gusta más? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ay! ¡Qué buena pregunta! Yo digo que el tenis. ¿Por qué? Porque se me hace muy cool. El tenis es muy chido. Me interesa bastante. Ok, ¿qué pregunta random tienes para nuestro siguiente entrevistado? ¿Cuál es la canción triste que escuchas cuando estás triste? Bueno, amigos, muchas gracias por ver el video de hoy. Literalmente las preguntas que hicieron estuvieron muy, muy random. Los invitamos a que vean el próximo video. Les agradecemos a todos por haber visto el video y los invitamos a que respondan una última pregunta random. ¿Cuál es la canción triste que escuchan cuando están tristes? ¿Cuál es su canción favorita para estar en ese mood triste? Porque yo sé que tienen una. Díganos en los comentarios cuáles y si tienes alguna otra pregunta que se te ocurre ponla también abajo para seguir la cadena de preguntas. Así es. Acuérdate que nos puedes seguir en Instagram como a-100-um y como arroba umtv.mx y también en YouTube y en Facebook como umtv. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina